Ya no vuelve a licullo, ni pobre astúa, no vuelve no. Ya no brinca de posa cuando cabesa tocarle yo. Arrayo a su arte charra, con tripa comiñas morir se hizo ahí. Y yo se costó la suga, no costiraba cuando murió. Ahora, hasta hace dos años, justúa, justúa, ayer cumplió. Que las tripas comiñas al pobre burro le agarró. Con una ranza muy fuerte, en una noche me despertó ahí. Y yo se costó la suga, mal costiraba cuando murió. Estirar luego la pata, como a ritos corras, se le endureció. Y yo con mucha pena le dije, hasta o gaixúa, adiós, adiós. A ser una agujera, un rande y tierra encima, le puse yo ahí. Y yo se costó la suga, mal costiraba cuando murió.